Música Aquí todos han de ser amigos Todos se han de amar Todos se han de querer Todos se han de ayudar Todos se han de ayudar Música Querida comunidad teresiana No nos olvidemos que la convivencia la hacemos todos La convivencia la hacemos todos Música La buena convivencia es tarea de todos En convivencia todos sumamos Música La convivencia la hacemos todos Música Hola buenos días Mi nombre es Alexis Vidal Presidente del Centro Padre y Apoderado del Colegio Santa Teresa El día de hoy en la semana de la convivencia escolar Les quiero hacer llegar un cordial saludo A cada uno de los integrantes de nuestra comunidad Y recordarles Que la convivencia la hacemos todos Música 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 Juntos podemos avanzar Juntos podemos avanzar Música A convivencia hacemos todos Música La convivencia escolar la hacemos todos Música La convivencia la hacemos todos Música En convivencia todos sumamos Música Música Música